Bueno, primero, muchísimas gracias otra vez, ahora ya finalizada por la invitación, por la generosidad, por compartir la problemática y, bueno, pues por habernos acercado y conocido en este pequeño foro, que estoy convencidísima que ya, de hecho, así ha sido, dará lugar a muchos otros encuentros y a muchas otras felices soluciones que trasciendan nuestras quejas y nuestros pequeños bloqueos y dificultades. Os pediros disculpas porque me voy a bajar durante la presentación porque, por motivos familiares, tengo que adelantar un poquito la partida, todo está correcto, pero debemos acelerar un poco. Y parte de las conclusiones de nuestra mesa las va a hacer Juan Antonio también. Por mi parte, veo claras o identifico dos o tres cuestiones. La primera es, insisto, la decía el primer día, la necesidad de equipos mixtos. Abogadas, técnicas, administración, empresa privada y comunidad creadora tiene que trabajar en la solución de estos problemas. Habría que encontrar fórmulas de creación de comités o de, no sé, no conozco las leyes internas, las ordenanzas del ayuntamiento, si hay algún tipo de comité de participación o de consejo, huir de los consejos asesores. Yo cada vez que veo la línea de personas de gran prestigio, artistas de reconocido prestigio, me caen tres pestañas, o sea, equipos mixtos de trabajo participados, técnicos y no técnicos, aunque sean en fases diferenciadas, para ir generando una homogeneización de criterios, que es lo que acabamos de ver y casi cerrábamos la mesa de trabajo con eso. No podemos generar múltiples interpretaciones por parte de entidades o de personas subjetivas que no tienen la capacidad técnica o la habilitación o el conocimiento de la escena o de las prácticas artísticas, porque ya nos llega con tener que interpretar la norma. La necesidad absoluta de generar una norma o un desarrollo normativo que incluya de forma singular las especificidades de la comunidad artística. Ampliar el concepto de lo artístico, lo decía Juan Antonio, tenemos demasiado sectorializada las artes escénicas, las artes visuales, las artes plásticas, la música, compartir, porque aquí hay una incidencia de lobbies muy clara. Se ve en el estatuto del artista, se ve en la normativa existente, pues dependiendo un poco de los grupos de sector profesional y de la capacidad de presión. Y creo que te puedo pasar a ti, porque no… Sí, quería decir, bueno, es que mi parte se refiere más al método con el que pensamos. Entonces, buscar esas analogías, no tener ningún inconveniente en pensar al día siguiente, al contrario de como pensábamos al anterior, pues a la vista de la normativa o de la interpretación, perder el miedo al conflicto como escenario de resolución de problemas. Es decir, a la reclamación de pronunciamientos vinculantes. Hay que impugnar contratos, hay que presentar recursos administrativos, incluso en colaboración con la técnica o con el técnico o con la administración a la que se va a poner en juicio. Si es que no se quiere llegar a tanto, acudir a los estamentos de interpretación vinculante y crear esas pequeñas cadenas de código que yo ya hacía referencia de blockchain, de ir verificando y validando procedimientos y protocolos de actuación que ya funcionan para darle la mayor extensión y homogeneidad posible. Y probablemente todo esto se traduzca en unas conclusiones mucho más concretas por escrito, técnicas que no vamos a evaluar aquí respecto de las pequeñas soluciones o vías que yo estoy convencida que hemos conseguido abrir entre todas estos días. Le paso la palabra a Juan Antonio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros en la mesa de hoy son tres las conclusiones que sabéis, los compañeros y compañeras que habéis estado, que yo que hemos entresacado. Voy de lo más particular a lo más general. Son casuísticas ya muy concretas. La primera es, hemos observado y lo que se considera como mala parásis, que los procesos de concurso de gestión de eventos culturales se contemplan como precio del contrato, el valor, la suma del valor de la parte artística, pero se obvia el propio valor económico del objeto de contrato, que es la gestión. Es decir, se considera que es una mala parásis y es un tema a corregir desde la pública que cuando sacamos concurso de gestión, de programación, en eventos culturales, tenemos que contemplar un elemento a sumar que es lo que cuesta toda la coordinación, toda la producción, toda la gestión de ese programa, cosa que no estamos haciendo en muchos casos. La segunda conclusión que sacamos, que incide directamente sobre el valor de lo artístico, qué es un contrato artístico, es que hay que incidir, hay que ponderar como elemento artístico los valores no tangibles. Es decir, todos sabemos que es un proceso de creación artística cuando vemos un cuadro, cuando vemos incluso una representación artística en danza o en teatro, pero las ideas en cuanto concepción como creación intelectual las estamos dejando fuera de la creación artística. Hay que darle una pensada, hay que hacer un estudio para cómo consideramos, como parte de la creación artística, esa generación de ese contenido. Cuando alguien, por ejemplo, piensa en hacerte un proyecto que junta artistas y lo unifica bajo una idea, tendemos, como yo dije antes, a no considerarlo artístico, así está amparado y quizá el error sea nuestro y tenga una consideración artística. Y lo último es que es necesario, casi diría urgente, clarificar todo el procedimiento de contratación artística y por extensión de la vinculada a la gestión cultural. Hace falta clarificar todo el sistema dando seguridad jurídica tanto a los departamentos que trabajan desde la Administración como al sector que vive y come de esto. Y por último, hay que tener claro que este proceso, este procedimiento de contratación tiene que imbuirse del espíritu, ya que antes hablé del espíritu, que está recorriendo a las administraciones públicas del servicio público. Es decir, la ley, el procedimiento es una forma que tiene que permitir un fondo, que es hacer cultura, fomentar el servicio público de la cultura, con lo cual tendrá que facilitarnos y ser proactiva a que nosotros podamos hacer cultura de una forma legal, segura y ágil y que no nos veamos con problemas cada vez que inicie un expediente administrativo. Muchas gracias. Bueno, pues hola. Como ni Javier ni yo hemos estado en este escenario y nos presentamos, venimos de Zaragoza, de Zaragoza Cultural, y hemos estado trabajando en nuestro grupo en torno a un proyecto que tenemos, que es Arinera Zaragoza, que es un espacio de gestión compartida entre el tejido vecinal del barrio en el que se ubica, los agentes culturales que participan en él y la propia institución. De alguna manera, el reto que teníamos, bueno, ayer dedicamos el tiempo principalmente a contar el modelo de gobernanza y cómo se ha resuelto jurídicamente ese proceso y a responder las preguntas e incertidumbres que fueron surgiendo. Y hoy hemos tratado de identificar en qué medida, que era un poco el reto que nos proponían, podría ser replicable, extrapolable a otras realidades. Con cientos de incertidumbres, aparentemente sí que habría un margen de replicabilidad. Y lo que hemos intentado también es, como Arinera, igual que cualquiera de estos procesos, se sostiene en torno a audacias, atrevimientos y omisiones, es identificar problemáticas o dificultades que tenemos en este recorrido y las hemos cifrado en tres ámbitos. Sería miedos en cuanto a cosas poco objetivables, problemas concretos y bloqueos en situaciones que ya directamente nos dificultan avanzar. Y fijábamos cuatro ámbitos, en el campo político, en el campo técnico, en lo administrativo y jurídico y en otros casos. Entonces, hemos intentado identificar esa parte compleja para intentar darle respuesta. Evidentemente no la hemos tenido a todo, pero bueno, un poco por contaros, pues en el marco de lo político encontrábamos el problema de… Se hablaba de la propia voluntad política y la falta de audacia, en ese sentido, el compromiso con este tipo de procesos, o incluso los casos de oposición directa a modelos de participación y de este tipo de fórmulas. Y las respuestas han sido dos interrogantes muy gordos, porque no teníamos respuesta. Hablábamos también de una definición más clara de los modelos y de las políticas culturales también como cauce para que este tipo de proyectos puedan tener esa replicabilidad y esa coherencia. Ya hablábamos de como solución, que ayer salía un poco en la charla de Ania, la necesidad de planes, de planes culturales claros y definidos y con una cierta extensión, y si se puede, incluso que sean no planes, sino pactos por la cultura, para que sean a mayor largo plazo. Y se hablaba allí de, claro, los políticos tienen un campo de acción lógico, pero en qué medidas se pueden trabajar esos planes o esos pactos con un cierto feedback con la ciudadanía a través de procesos de participación. En ese marco también de lo político se hablaba de la dificultad de acceder al patrimonio público, del conocimiento que hay en el ecosistema de que hay un montón de espacios vacíos y, sin embargo, no hay manera de acceder a ellos. Y se planteaba la creación de un parque de inmuebles públicos y que se pusieran a disposición a través de sistemas de concurrencia, mediante normativas y ordenanzas, para que la gente los pudiera evitar y que en la generación de esas normativas y ordenanzas se trabajara también la escucha y la participación de lo que el tejido puede estar necesitando. En el ámbito técnico teníamos varias notas. Además, una es la responsabilidad que se adquiere en muchos casos en este, y más después de haber oído hablar de la UCO, que ha salido en el debate, la responsabilidad que se adquiere en esas situaciones de indefinición en las que emprendes un proceso así. Está el miedo al fracaso y la falta de respaldo en los políticos, la falta de competencias en el propio personal, que no tenemos dentro de nuestros manuales de funciones este tipo de procesos, y la falta de formación. Ahí hemos anotado, y se vincula con varias cosas que teníamos por ahí, que probablemente sería interesante diseñar de algún modo algo así como un manual de aplicación de cogestión, que nos permita diferenciar en qué momentos estamos hablando de espacios vinculados a la explotación frente a espacios de gestión relacionados con la cultura comunitaria, con lo no lucrativo, con lo asociativo, con todo esto. Otro problema que no hemos resuelto era el plazo de los agentes culturales frente a los plazos administrativos. O sea, no vamos en sincronía jamás. Y también ha surgido como un posible bloqueo, y eso es crítica hacia nuestra labor, en qué medida desde lo técnico nos podemos acabar extralimitando en algunos casos, forzando procesos que son demasiado de arriba hacia abajo o intentando generar unas pedagogías que a lo mejor no responden a las lógicas que realmente se están produciendo en el tejido. Tampoco lo hemos resuelto. Y en el ámbito... ¿Quieres contar tú algún cacho? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, en el ámbito administrativo jurídico hablábamos de la falta de referencias claras para las que basarnos. Y ahí la propuesta de solución igual sería un repositorio de prácticas que incluyeran en ese repositorio el procedimiento jurídico que se ha seguido para implementarlas, para que esa replicabilidad sea más real, porque conocemos muchas prácticas, pero igual no conocemos la trastienda de esas prácticas. Aquí había una historia que era cómo convivir este tipo de modelos de gestión compartida con la necesidad de concurrencia, con los casos de explotación. Y entonces hablábamos también de cómo... O sea, que una problemática es identificar qué comunidades tienen esa condición de únicas, quién tiene esa legitimidad. Y hablábamos que igual necesitábamos un catálogo de condiciones objetivables que nos permitan identificar qué hace única realmente a una asociación, a una iniciativa para no acudir a la concurrencia. Y quedaba también sin solución la parcela de lo no formal, como darle cabida a lo no formal y darle voz a esas otras comunidades que no tienen un CIF y que por tanto difícilmente pueden concurrir a estos procesos. Y fuera de ahí, pues hemos hablado en la bolsa general de los otros, que uno de los miedos es generar expectativas a la comunidad que luego no se puedan cumplir. Y tiene que ver con la idea de gente que pretende ganarse la vida, el autoempleo y que a lo mejor luego no le podamos dar cabida si no tenemos un marco bien definido. Se ha hablado en algunos casos de la falta de tejido consolidado a veces, que también permita ese proceso. Aclaración de conceptos, y esto sí que era interesante, cómo mezclamos emprendimientos, economía, recursos y la parte más mercantil de la cultura con la gestión directa, con lo comunitario, con este tipo de conceptos. Ahí sí que hablábamos de que seguramente se requería de alguna manera definir con nombre propio esos modelos y sus recorridos a corto y medio plazo. Y también identificar si estamos hablando de terreno social, sociocultural o cultural. Un problema general era la falta de transversalidad, tanto en el marco de lo público, de lo institucional, como en las comunidades. Y por último, se han hablado de dos cosas que serían interesantes para consolidar este tipo de procesos y su replicabilidad. La replicabilidad de una serie es intentar expandirlo a otros ámbitos de gestión, sea en lo social, en otros ámbitos de la institución. Y se ha hablado de la evaluación también como un marco de consolidación de este tipo de modelos. Por un lado, en la medida en la que seamos capaces de hacerlos replicables, ya hablábamos de casos que sí que ha habido ya réplica. Y del impacto que genera, aunque hemos vuelto, como siempre que sucede en evaluación, a hablar de la dificultad que tiene cuantificar los intangibles. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Lo he hecho bien? Dice que lo he hecho bien. Bueno, pues, hola a todas. Yo soy Casilda, soy del equipo de coordinación de un programa que se llama Imagina Madrid, que lanzamos desde el intermediario, en Matadero Madrid. Y la mesa o el trabajo que hemos estado desarrollándose en torno a la mediación, ¿no? Se ha titulado así como la mediación más allá de las microexperiencias o microprácticas. Ayer, todo el tiempo, estuvimos hablando del programa de Imagina Madrid, que yo estuve contando lo que ha sido. Es un programa que está llegando ahora mismo a su fin. Y es un programa que lleva tres años de desarrollo. Y en estos tres años lo que ha pretendido Imagina Madrid es, de alguna manera, experimentar con procesos de transformación del espacio público utilizando las herramientas del arte, la cultura y también del paisaje. Era una de las grandes hipótesis, ¿no? Es posible transformar el espacio público, transformar física, pero no solo físicamente, sino también simbólicamente y experiencialmente el espacio público utilizando las herramientas del arte, la cultura y del paisaje. Es un programa que ha tenido nueve experimentos, se ha trabajado en nueve lugares y realmente es un programa que lo que ha sido es un programa de mediación muy inspirado, o sea, lanzado desde la institución pública, muy inspirado en las prácticas autónomas y libres que aparecen en la ciudad, en los barrios, por la ciudadanía, pero que pretende decir, vamos a ver si desde la institución somos capaces de dar o conformar los marcos normativos y protocolarios para que estas prácticas puedan ser prácticas legales y puedan de verdad darse de una manera legal en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La verdad es que ha sido una experiencia, yo creo, bastante potente y que ahora mismo que estamos en su final está dando unos resultados bastante interesantes y que creo que sería interesante que desde Imagina Madrid seamos capaces de poner el limpio y trasladar todos los aprendizajes y todo lo que hemos forzado, porque ha habido bastantes puntos de provocación para llegar a logros, ¿no?, a alcanzar logros buscados. Después de ayer he hablado mucho de Imagina Madrid y de Intermediae, que creo que es interesante destacar que todo esto se está dando desde un espacio que existe en Matadero Madrid y que su nombre ya indica su carácter de intermediación, su carácter de escalón, a mí me gusta decir escalón entre la institución, el Ayuntamiento de Madrid y la ciudadanía a todas las escalas, porque Intermediae trabaja a una escala muy próxima de ciudad y así inició sus primeros prácticas, fueron con el entorno próximo, pero luego se ha hecho una institución de carácter mucho más metropolitana. Y hoy, en el día de hoy, pues hemos terminado también de hablar de algunos de los avances que hemos tenido en temas de protocolos y normativas que amparen legalmente todas estas prácticas para luego tratar de hacer en poquito tiempo una especie de dafo muy sencillo, ¿no?, de fortalezas y límites que encontramos en estos intentos desde la institución para llevar a cabo o apoyar estas prácticas, tratando de centrarnos en Sevilla, ¿no?, en la ciudad en la que estamos, para luego además irnos a este espacio en el que estamos, la factoría, como posible espacio donde se pueda forzar o se pueda dar avances en estos términos. Y muy rápidamente, bueno, muy simplificadamente, ¿no?, fortalezas y límites. Bueno, se ha puesto como de manifiesto que un espacio del tipo de Intermediae, un espacio híbrido multidisciplinar, además, en Intermediae hay filósofos, hay gente de derecho, hay gente del mundo del arte, hay geógrafas, hay arquitectos, no sé, hay sociólogos, hay gente del ámbito de la comunicación, somos un equipo muy multidisciplinar. Es importante, creemos, o así lo hemos visto, que en las ciudades hubiera espacios, hubiera la posibilidad de espacios de este tipo, ¿no?, unos intermediarios que hicieran de ese escalón, reduciendo el gap entre la institución y estas prácticas ciudadanas de corte comunitario muy localizadas y muy aterrizadas en el territorio. Entonces, han aparecido, pues, la presencia aquí en Sevilla, pues, de un CEMOS 98 como un espacio, un colectivo referente y que se considera una fortaleza que exista y el ICAS también, a pesar que luego va a los límites, ¿no?, de que, pues, esa figura jurídica que todavía no le permite tener personal contratado y una serie de cosas, pues, todavía limita las posibilidades, pero sí se ha leído como una potencialidad. La presencia de la factoría de este edificio en las 3.000 también se ha visto como una posibilidad de generar esos espacios también referentes desde donde se pueda realizar esta praxis potente mediadora, mediadora de mediación cultural, pero no olvidemos, o sea, creo que también Imagina Madrid ha puesto de manifiesto que la mediación tiene muchos niveles de negociación, son muchos los niveles de negociación que se ponen en juego en estas prácticas y luego que hay muchas, son muchas las herramientas que se pueden utilizar como herramientas de mediación, no solo los individuos o las personas que son mediadoras, sino el espacio puede ser una mediación, por supuesto, el arte puede ser una mediación, el territorio puede ser una mediación, el paisaje, que también se puede utilizar como herramienta de mediación. Vuelvo, uno… Ah, y se ha indicado también que, curiosamente, se ha comentado que aquí en Sevilla o en Andalucía en general aparece como mucha gente muy formada, expertos en temas de mediación cultural y de cultura, pero que por la razón parece más vinculada con el contexto político y la voluntad política, no consiguen desarrollar su expertise aquí en el territorio y se les está viendo y se encuentran en otros proyectos, en otras iniciativas fuera de Sevilla y fuera de Andalucía, incluso fuera del Estado español. O sea, como que hay un bloqueo, hay capacidades, hay formación y hay además sensibilidad suficiente para estas cuestiones, pero que haya ahí un bloqueo, una limitación que no permite que se les encuentre desarrollando esas capacidades en los proyectos que se pueden dar aquí. Límites en cuanto a la mediación, parece que pesa mucho aquí en este territorio, creo que no es único de este territorio, pero que allí por lo menos creo que algo más estamos avanzando, que la mediación no es solo social asistencial, ¿no? Es lo que decía, la mediación, creo que la mediación es algo que se tiene que dar también en los barrios ricos, además, y con mucha insistencia, y que además, bueno, pues tiene muchos niveles de negociación, hay muchos niveles de negociación y hay muchas herramientas para el desarrollo de la mediación. Cuando nos vamos, o sea, si veis, estamos como manejando distintas escalas y tal constantemente, pero bueno, eso también es bonito. Cuando llegamos aquí a la factoría, a hablar de factoría, parece que hay una falta, o sea, se considera como un límite también el que, si bien arrancó con un intento de proceso de participación, de cómo debería ser este espacio y dónde se tendría que ubicar en el marco de este contexto de Polígono Sur, no termina ese proceso de dar los resultados obtenidos, se trunca antes de tiempo, etcétera, etcétera, y por lo tanto parece que pesa una configuración formal del propio edificio que no ayuda a ese diálogo con el territorio, que es verdad que el tiempo transcurrido es corto, ahora lo veremos, pero bueno, la forma entonces, la configuración, la llegada al territorio, ¿no?, cómo llegan estos proyectos al territorio, pues se percibe como que no ha sido de momento la más correcta, por un proceso de participación trungado. Bueno, y luego también se insiste mucho en la falta de apoyos a los procesos de participación real. Luego, nos hemos ido un poco lanzando esa pregunta, ¿no?, de cómo hacer de la factoría un espacio de mediación cultural referente, ¿no? Bueno, vuelvo al tema de su ubicación, parece que, bueno, que ahí falló un poco, no siendo la mejor la que está, puesto que está en la zona más conflictiva y, por tanto, el cinturón más conflictivo, desde mi punto de vista, también está siendo de frontera para ser atractivo para otras personas por, bueno, pues el miedo, ¿no?, y el estigma a un territorio claramente estigmatizado. ¿Para que se convierta en un espacio referente? Bueno, pues parece que faltan medios y debería, ¿no?, se ha mencionado que debería venir, o sea, el trabajo que pueda hacer un espacio, un espacio físico y un espacio simbólico y relacional, como puede ser este, en el territorio debería venir acompañado también de más artillería, ¿no?, como digo yo, o sea, que no solo sea un proyecto de corte cultural, social y cultural, sino también que deberían venir apoyos desde el urbanístico o desde otros ámbitos de la política pública. En todo caso, se acaba de empezar, el proceso es largo, ¿no?, y le queda mucho. El hecho de que se quiera estar posicionando como un espacio de creación que le dé una singularidad es interesante y se destaca como muy positivo y se ha manejado y se ha discutido un poco sobre el carácter, también la escala de actuación o de incidencia que debería tener, ¿no? Yo ahí ponía también el ejemplo de intermedia e intermedia de maneja, las dos escalas, ya lo he dicho antes, creo. La escala más local, ¿no?, con una escala más metropolitana y creo que es interesante que también esté esa escala metropolitana, puesto que entendemos que la llegada de este espacio aquí, a este lugar, es cómo llevar a un lugar marginal y históricamente abandonado un equipamiento de referencia más amplio. Se ha hablado de cómo habitar el lugar, ¿no?, cómo se habita el lugar, cómo se puede transformar, o sea, que cabe la posibilidad, sí se ha visto que cabe la posibilidad en el tiempo, ¿no?, ahora mismo en el recorrido que le queda a esto de no solo trabajar ese habitar el lugar, cómo habitar el lugar, sino, ¿por qué no?, cómo tunear el espacio, dando respuesta a necesidades de la gente más próxima al lugar. Siempre hemos procurado, cuando hablábamos o salían estas cuestiones, yo he procurado poner los ejemplos de Imagina Madrid, que han sido nueve proyectos, podéis verlos en la web porque están allí todos, donde muchas de estas cuestiones, a la escala chiquita de un proyecto en un lugar y con las características propias de los lugares donde han estado, que siempre hay que tener cuidado en trasladar las cosas tal cual de un lugar a otro, pero que muchas de estas cuestiones que preocupan o que hacen ahora mismo crear interrogantes han pasado y han ocurrido y creo que de ahí también se puede extraer algunos aprendizajes. Y hasta ahí hemos llegado, la verdad, también nos lo hemos pasado yo creo que muy bien. Ah, quería destacar una cosa que me interesé, ayer cuando empezamos, me interesó mucho, cuando empezábamos ayer la sesión, lo primero que hicimos fue presentarnos evidentemente y ver qué cosas nos gustan de nuestra profesión o qué cosas no creíamos nunca que nos hubiera tocado hacer a lo largo de tal. Algunas dijimos que lo que no nos imagiábamos nunca es que nos íbamos a convertir en mediadoras, porque bueno, yo vengo además de la geografía, con lo cual era una cosa loca que no pensé que me iba a ocurrir, pero además, y otra cosa que quería destacar ya para cerrar, es que había una diversidad de perfiles en ese grupo, maravilloso, o sea, una diversidad brutal, pero que en el fondo todas y todos nos estábamos convirtiendo en traductores, el traducir de un lado a otro, los imaginarios, los pensamientos, los miedos de unos y los pensamientos de otros, pero ahí había de todo, ¿no? Éramos como muy diversas. Y nada más. Bueno, retomo lo que estaba diciendo Casilda, porque yo creo que quizás el objetivo de este Cómo tramitar un unicornio 2 ha sido mediar, o sea, yo creo que ha sido un trabajo de mediación claro, de poner en común los miedos de un lado, los miedos de otro y cómo relacionar dos mundos que aparentemente están muy lejanos, como puede ser la parte administrativa y la parte de gestión cultural pura y dura, pero que al final estamos todos trabajando en pro de la cultura, estamos todos enamorados de la cultura y eso se ha visto yo creo que en esta jornada. A mí me gustaría daros las gracias a todos los que habéis participado, porque la verdad que os habéis entregado y a algunos los hemos atormentado a preguntas, con lo cual se ha visto también el interés que despierta este tipo de encuentros. Hacemos la figura de Pedro aquí representado y de Gemma y de parte del equipo que está grabando, José Luis y de todos los demás, de Miguel, porque creo que, bueno, que habéis sido capaces de reunir en estos dos días pues a gente muy interesante que la verdad que nos ha aportado muchas luces. Y también yo me llevo como aprendizaje que creo que nos queda mucho camino por recorrer. Creo que podríamos intentar hacer un itinerario en continuo de formación y también le lanzo a la universidad al que pueda retomar este punto, porque creo que necesitamos todavía mucho más tramitar un unicornio para acercar postures, que debería hacerse de una manera quizás a lo mejor más informal, en el sentido de que no nos haga falta a lo mejor dos años para organizar un curso, sino que realmente seamos capaces de los distintos ámbitos de tener este tipo de encuentros, porque yo creo que son muy útiles para todos. Y bueno, la otra vez me lancé yo a cómo tramitar un unicornio dos. Agradecer de nuevo a Diego y a Saúl que lo pusieran en marcha y la generosidad que han tenido en compartir, pues no solamente toda la experiencia y todo el know-how de cómo organizarlo, sino también la imagen, la web, que se va a quedar como un repositorio de todas estas cosas que estamos comentando y creo que puede ser de interés para todo el grupo. Y bueno, me gustaría que este cómo tramitar un unicornio siguiera su recorrido y que nos pudiéramos encontrar en breve en otra ciudad para poder seguir compartiendo estos aspectos. Y ahora ya sin más, os invitamos a que nos tomemos una cerveza junto, que hoy sí nos la vamos a beber. Un beso.